Salgalú TV Online regresa con una programación renovada, con invitados especiales y nuevas secuencias. Para nosotros, la primera infancia sigue siendo prioridad en la agenda social, política y económica de nuestro país. Conéctate en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Participa a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos, comprometidos a ser partícipes del cambio por la infancia del Perú. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Ingresa al renovado Infobarómetro de la primera infancia, donde encontrarás datos actualizados sobre población, salud, educación e identidad. Además, infórmate cuántos niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y cuántos tienen anemia en el Perú y en cada una de las regiones y provincias del país. Estos y otros datos actualizados los encontrarás en el Infobarómetro de la primera infancia. Infórmate y comparte. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la primera infancia primero. Les habla Clotilde Carrasco y hoy día tenemos un tema muy especial y es de gran interés porque estará ya este programa. Este programa nosotros lo hemos presentado un par de semanas atrás porque es un evento que se está realizando y comenzó exactamente el día de ayer este evento. Y para definir perfectamente, en nuestra ciudad, Lima fue considerada como sede del 35º Congreso Interamericano de Psicología, que se dio inicio del 12 de este mes y va hasta el 16 de julio. Realmente es un evento muy importante porque está presentando a la conmemoración de los 62 años de esta institución y tienen un mensaje muy lindo que dice 62 años tendiendo puentes. Y esto está relacionado con el área de psicología. Entonces les voy a leer la invitación para todos aquellos interesados que dicen la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, es una institución que reúne a psicólogos de diferentes países. En este evento estarán presentando diferentes avances de la investigación psicológica y de las diferentes áreas aplicadas. Es un aspecto no solamente del Congreso porque también se va a dar la facilidad y la posibilidad de que todos los invitados que llegan que son de diferentes países pues hagan todo un conocimiento también de nuestra ciudad Lima y los que tengan la posibilidad de ir a otros lugares lo van a hacer. Lógicamente la invitación es abierta para todo el público que desee participar. Se tiene su página web www.sip2015.org. Ayer ya se inició y lógicamente la entrevista que vamos a pasar hoy día, porque es para hasta el día 16 que se viene realizando, es con la psicóloga, la licenciada Sheila Blumen Cohen, presidente del Comité Organizador del 35º Congreso Interamericano de Psicología. Yo creo que vale la pena porque nosotros también estamos involucrados en este evento porque es un congreso donde uno de los aspectos que van a ser resaltadas en las diferentes ponencias e inversión en la infancia va a estar presente en una de las mesas, está relacionado con el apoyo a las familias, la participación de las familias y el mejor camino que se le tiene que dar a las familias para que hagan crecer sanos, saludables a sus niños. Ese es en cuanto a la relación de las familias. Pero también van a participar los psicólogos educacionales donde van a estudiar la mejor metodología que se debe aplicar especialmente aquí en América Latina con relación a nuestros estudiantes, una metodología acertada propia y este es un tema que va a ser discutido. Aparte de otras áreas y de otro tipo de investigaciones y de otros trabajos que lógicamente los investigadores psicólogos van a presentar a discreción y para la discusión del caso. Bueno, con este preámbulo simplemente le doy la bienvenida a la licenciada Sheila. ¿Quién está señalando la importancia de este evento? ¿Alguna información? Creo que sí. Perfecto. Nosotros creo que antes de presentar el vídeo, que como ya les dije, los habíamos presentado anteriormente, un par de semanas atrás, nos vamos a un pequeño corte y regresamos ya con esta entrevista realizada a la licenciada Sheila. Adelante con el corte. La anemia no tratada y la mala nutrición en niños y niñas pueden producir un efecto grave en su crecimiento, afectando su desarrollo mental y generando déficit en su desarrollo integral. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el curso virtual Neurodesarrollo, Nutrición y Anemia, dirigido a médicos generales, pediatras y otros profesionales de la salud, con el fin de capacitarlos sobre cuáles son las características del neurodesarrollo y de qué manera la desnutrición y la anemia infantil lo afectan. Este curso contará con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría y la doctora Pilar Medina, especialista en neurodesarrollo y la coordinación general del doctor Julio Chávez Pita. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com slash Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad, inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos arroba pediatriaperu.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Amigos, bueno, realmente como les había mencionado estamos con una invitada especial porque vamos a hablar de temas muy importantes relacionados con el área de la psicología. Pero en esta oportunidad, tal como les había señalado, la doctora Sheila Blumen Cohen, creo que así se dice, quien es profesora principal del Departamento de Psicología de la Universidad Católica nuestra, es la actual presidenta del comité organizador del 35 o 35º Congreso Interamericano de Psicología que se va a realizar del 12 al 16 del mes de julio. Lógicamente hay inscripciones, los teléfonos los vamos a ubicar para que ustedes puedan hacer esta comunicación. ¿Y por qué es importante este congreso? Este congreso es importante, además de nosotros señalar nuestro orgullo de que Lima haya sido escogida como sede para realizar este evento, pues se van a juntar diferentes expertos para hablar sobre esta coyuntura tan importante como es la psicología y lo que la psicología aporta a la comunidad, en general a las familias, a los colegios, a las industrias y el análisis que se va a hacer, pues es muy importante. Bueno, aquí estamos para hablar con la doctora Sheila Blumen. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación. Conocemos pues exactamente todas las implicancias que representa elaborar, preparar este congreso. ¿Por qué es importante este congreso y cómo fue que se consiguió esta sede? Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación y efectivamente es un orgullo para nosotros los peruanos tener la posibilidad de ser sede nuevamente, luego de 12 años de este 35º congreso interamericano de psicología, que además tiene como lema 62 años conectando, tendiendo puentes psicológicos entre las Américas, porque justamente este es un congreso organizado por la Sociedad Interamericana de Psicología y la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero con apoyo y auspicios de todas las universidades peruanas con programas de psicología. Por lo tanto, si bien está alojado en mi universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos toca a todos los peruanos colaborar y compartir. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque la psicología en nuestro país, como la psicología en las Américas, es una psicología todavía joven, que está en proceso de construcción, de elaboración de nuevos conocimientos y es muy importante para nosotros como país y para nosotros como región a nivel mundial dar a conocer aquellas cosas que se trabajan en nuestros países, proponer nuevas alternativas de intervención que nos están funcionando en nosotros, que somos un país multicultural, plurilingüe, de manera tal que puedan ser también un ejemplo para países similares al nuestro en otras zonas del mundo, ¿no es verdad? Por otro lado, la psicología como ciencia es justamente aquella que se encarga de estudiar los procesos mentales, la conducta humana y los procesos mentales y en ese sentido tenemos en este congreso 29 tópicos diferentes dentro de la psicología que se van a abordar como tópicos específicos. Incluso hay un tema exclusivo de minorías étnicas, por ejemplo, que en otros congresos no se han tocado. Hay un tema específico de alta capacidad y desarrollo de talentos que, como sabemos, dentro del marco educativo y las políticas educativas peruanas, el tema de la alta capacidad y desarrollo de talentos es un tema prioritario y, por lo tanto, constituye un eje temático en el congreso. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, un tema en términos de creatividad también, desarrollo de creatividad, en donde estamos incorporando también las artes visuales, las artes plásticas, las artes musicales, corporales. Es muy integral, ¿verdad? Es muy integral, aparte de las tradicionales, psicología de la salud, organizacional, social, política, ¿no? En términos de aspectos psicológicos netamente también tenemos psicología clínica, que es una de, digamos, de los temas que más atrae a nuestros colegas, pero la psicología no es solamente clínica. La psicología tiene también otros espacios de intervención y, por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Cómo entender desde la psicología estos espacios de violencia y agresión que tanto daño hacen a nuestro país y que trascienden todos los niveles sociales, trascienden todos los grupos étnicos que conforman nuestro país y que es un tema prioritario a ser abordado también. Entonces, bueno, pueden visitar nuestro website, la página web del congreso, ¿sí? Y tenemos una gran acogida en términos del interés también que han suscitado estos temas. Tenemos ya 39 países diferentes, ¿no? Miembros de países que van a participar y tenemos también el apoyo de tanto de universidades peruanas con programas de psicología como de universidades extranjeras que se están adhiriendo, así es, y que quieren participar de manera activa también. ¿No es verdad? ¿La participación es física, no es presencial? La participación es física y vamos a tener también un pequeño canal en donde vamos a estar difundiendo sobre todo las presentaciones a nivel de conferencias magistrales, ¿no? Si quieren, este es el website del congreso, no sé si lo pueden ponchar, que es www.sip2015.org. Y como podrás ver, justamente hemos usado como ícono este puente que es Huachaca, tan peruano, tan nuestro, porque el puente que es Huachaca para nosotros es un símbolo de cómo las comunidades mantienen vivamente a partir del tiempo y obviamente con el transcurrir del tiempo una necesidad y una propuesta común. En este caso, la Sociedad Interamericana de Psicología se mantiene gracias a la actividad de sus miembros. Claro. ¿No es verdad? Y por eso es que el puente que es Huachaca es un ícono ad hoc, digamos así, para nuestro congreso. Sí, hay una parte dentro de la invitación que tú habías enviado que me pareció muy interesante, ¿no? Esta forma así un poco poética que señalaba que había que tejer redes. Así es. Y justamente ahí voy a mostrar, o sea, este es un puente que se mantiene en una forma continua, perenne, porque la comunidad lo atiende, la comunidad lo repara, la comunidad lo teje y esa es la parte bonita. Si ellos no tuviesen esta responsabilidad de cuidarla, realmente este puente se vendría abajo y es por eso el símbolo, porque la psicología literalmente establece redes, redes que tienen que ser construidas. Así es. Explícanos esa parte. Así es. La psicología, como toda ciencia, es una ciencia viva, que no puede parar ni puede retroceder, tiene que ir avanzando siempre. Y la ciencia se construye gracias al aporte de todos sus miembros. Entonces, si tú mañana tienes, por ejemplo, un proyecto exitoso en donde tienes resultados exitosos, no basta con que tú los hayas tenido acá en Lima, Perú, porque el hacer ciencia es saber compartir también para que otras personas lo puedan replicar y que puedan asegurar que esos resultados que tú tuviste en el Perú también puedan ser replicados en otros espacios. Entonces, justamente lo que se trata es de tejer redes dentro del Perú, que lamentablemente tenemos muy poca visibilidad en términos nacionales e internacionales. O sea, nosotros, por ejemplo, da la casualidad que también soy la editora de la revista de psicología de la Universidad Católica del Perú, que es una revista científica muy bien posicionada, no solamente a nivel Perú, sino a nivel internacional. Entonces, ese es un medio de visibilizar, y esta revista sí va en términos impresos y en términos electrónicos, pero de la misma manera como tenemos la revista que yo manejo, hay muchas otras formas de visibilizar el trabajo que se hace. Entonces, lamentablemente, aquí estamos acostumbrados a hacer algo, hacerlo muy bien y quedarnos con lo que decimos. Exacto. Y no compartirlo. Entonces, justamente este espacio, que es un espacio científico, cultural y también social, porque no, no es verdad, nos brinda oportunidad para conversar en espacios formales e informales con nuestros invitados, con todos los participantes. Y si tú te encuentras con otra persona que tiene tus mismos intereses tomándote un café, entonces vas a establecer una relación diferente y que uno nunca sabe dónde va a terminar. Claro. Es así como nosotros hemos podido, por ejemplo, en mi caso muy particular, esa fue la manera como yo pude hacer mi doctorado en Holanda, estando yo viviendo acá, porque participaba en estos congresos internacionales, en donde conocía gente que tenía mis intereses y luego por carta, bueno, en esa época era carta, después por online, en fin, correos electrónicos, ahora ya son Whatsapps y Facebook, pero nos mantuvimos vigentes y pudimos establecer una comunicación. Una comunicación que permitiese no solamente comunicarnos como amigos, digamos, colegas, sino también generar nuevos conocimientos. Entonces, si a un colega de Brasil tenía los mismos resultados que yo tenía acá, los compartíamos. Y de repente en México tenía lo mismo. Y alguien de Sri Lanka o alguien de Indonesia o alguien en Alemania. Claro. Entonces, esa es la manera, por ejemplo, que hoy en día estamos participando en investigaciones con más de 20 países, porque eso no se construye de la noche a la mañana. Sí, eso es un proceso. Es un proceso a largo plazo. ¿Verdad? Es un proceso a largo plazo, pero que eventos como el tener la posibilidad de participar en un congreso internacional, como es el interamericano, te permite encontrar a personas con tus intereses en tu país. Además, que tú como peruano puedes ayudar a difundir las bondades que tenemos en el Perú y que puede a futuro generar y redituar, digamos, en términos de nuevos proyectos conjuntos. Claro. Además, que ubica al Perú en un área de ciencia que para nosotros es relativamente joven. La psicología es relativamente joven, pero en el Perú es mucho más joven. Y aquí justamente mi pregunta es, bueno, sabemos que es un congreso específico para personas calificadas, estudiantes dentro del área de psicología. Claro que pueden haber personas que quieran atender, escuchar, oír. No está tan restringido. No es restringido a psicólogos. Pero preferentemente para psicólogos y estudiantes dentro del área, sociólogos, en fin, aquellos que tengan esa dirección. Acá en el Perú realmente ha costado bastante que la psicología ingrese a las cabezas de las personas porque señalaban en un principio estaba muy fuerte la psicología clínica. Así es. Entonces se señalaba, disculpen la expresión, ah, la psicología es para los locos. Así es. Término peyorativo que realmente no corresponde. Así es. ¿Por qué en nuestro país le ha sido tan difícil aceptar la psicología? Ok. Como tú bien señalas, lamentablemente hay una serie de estereotipos y actitudes contra los cuales tenemos que lidiar para posicionar a la psicología como una ciencia que es lo que es. ¿No es verdad? Ahora bien, si bien inicialmente la psicología no tuvo un enfoque netamente clínico, sino experimental. El primer laboratorio de psicología que se desarrolla en el Perú fue por el doctor Walter Blumenfeld, quien llega de Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, justamente debido a la persecución que sufrían los judíos en la Alemania nazi, y en el laboratorio lo funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es un laboratorio en donde se exploraban justamente habilidades cognitivas básicas que son fundamentales para los procesos de aprendizaje. Mira tú, justo lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en el Perú? Exacto. Luego, como una de las áreas más mentadas, digamos así, dentro de la psicología, es la psicología clínica, justamente, entonces pasa a tener un espacio dentro de las ciencias de la salud. Pero tú sabes que dentro de las ciencias de la salud hay carreras dominantes. Cierto. Y básicamente las ciencias de la salud, la medicina como carrera, ¿no? Como profesión, es la carrera más visible, más fuerte y mejor empoderada. Entonces, frente a esto, es que el rol del psicólogo pasa a un plano diferente, ¿no? Desde la percepción de la que entonces manejaban las áreas de salud. Cierto. Ok. Entonces, lamentablemente no se logró posicionarlo adecuadamente en los hospitales públicos. Cierto. ¿No? Y esto conllevó a una serie de estereotipos y actitudes negativas hacia lo que el psicólogo puede hacer. Y aquellos resultados, porque tenemos psicólogos importantísimos y que además han logrado posicionarse muy bien, por ejemplo, en el hospital de policía, la doctora Matilde Ráez, que llega a nivel de coronela, ¿no? Entonces, es una de las pocas psicólogas que logra una posición por sus habilidades, por sus características. Personales. Personales. Y dicho sea de paso, es la presidenta honoraria de este congreso, ¿no? Y, bueno, en otras áreas, lamentablemente, no se logra esto. Pasan los años y dentro de las áreas de intervención de la psicología comienza a empoderarse la psicología educacional. Pero la psicología educacional acá se confunde con psicología escolar. Entonces, piensan que psicología escolar es igual. Psicología educacional corresponde a los psicólogos que van a trabajar a los colegios. Y dentro, nuevamente, del estereotipo de salud, ¿cuál es el rol del psicólogo? Diagnosticar, intervenir, y eso es todo. Y diagnosticar con un modelo médico. Entonces, nuevamente se encasilla el rol del psicólogo a determinados espacios. Nos ha costado mucho trabajo al cuerpo, digamos, de psicólogos a nivel de Perú, el poder remontar estos estereotipos, estas actitudes negativas. Y posteriormente, gracias al boom y al éxito que ha tenido justamente la psicología social, tanto en el campo organizacional como en el campo comunitario, se están abriendo nuevos espacios. Pero ya no llevados desde una mirada médica o de salud, sino miradas, sí, de salud, pero de intervención en comunidades. Entonces, hoy en día, que es diferente, porque son otras las variables que se consideran. Entonces, ya no es que matizas al ser humano como un ser con cierta patología, que eso está totalmente ya desfasado, sino es que ubicas al ser humano como una persona multivariable. No es verdad que hay elementos internos, hay elementos de contexto, hay elementos externos de personales, digamos, sociales, de la cultura en donde tú te desarrollas, y que definitivamente van a determinar la conducta de la persona. Entonces, la conducta humana ya no está relacionada directamente o pensada desde una variable o dos, sino que te abres a ver cuál es el número, digamos, o el grupo de variables, tanto intrínsecas como extrínsecas, que pueden estar afectando tu conducta y cómo tus procesos mentales se van elaborando. Hoy en día, por ejemplo, con los avances de las ciencias, de las neurociencias, no sabemos, por ejemplo, cómo es el impacto de la desnutrición en el aprendizaje. Exacto. Es una relación, pero directa. Exacto. No es verdad que antes no se pensaba, y no es fantasía. Y no es fantasía, es una realidad. Es una realidad muy dura. Un chico desnutrido no va a aprender bien, pues. Exactamente. Y yo tuve oportunidad de asistir a maestros en zonas rurales, y los principales problemas son bajo nivel de atención, bajo nivel de memoria. Si tú no tienes tus habilidades de atención y memoria bien desarrolladas, ¿cómo vas a aprender a leer? Y después nos quejamos que estamos últimos en las pruebas de aprendizaje, en fin, que nos toman. Entonces, bueno, no me voy a salir del tema, volvemos al Congreso Interamericano de Psicología. Sí, en realidad tiene mucho que ver, porque también van a venir invitados relacionados con la psicología educacional. Así es. Entonces, ¿por qué es importante, y yo lo digo, hacer un seguimiento específico a esta área, y que los colegios en general deben asumir a un psicólogo dentro de sus capacidades y sus habilidades, y las herramientas que tienen, para trabajar a su nivel? Porque, como bien señalabas, hay dos tipos de posibilidades de trabajar, en el educacional y en el escolar, y son totalmente diversos. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál convendría que se trabaje en los colegios, por ejemplo? Te explico un poquito. El psicólogo educacional es formado, es entrenado, en justamente aquellas competencias vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje son procesos que uno desarrolla, desde el nacimiento hasta que nos vamos para el más allá. ¿Ok? Nosotros nunca paramos de aprender. Exacto. Vamos aprendiendo constantemente a lo largo de la vida. Entonces, cada etapa de desarrollo supone, digamos, algunas habilidades diferentes, y supone variables diferentes que afectan este desarrollo. Un psicólogo educativo, o sea, un psicólogo formado en psicología y el aprendizaje, está listo para intervenir, por ejemplo, potenciando los mejores aprendizajes en el aprendizaje de los astronautas, que tienen que aprender perfecto todo. O sea, en aquellas carreras, incluso fuera de lo educativo, fuera de lo escolar, propiamente dicho, en donde tú tienes que asegurar aprendizajes al 100%. ¿Ok? Pilotos de avión, por ejemplo, que no pueden tener error en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, los psicólogos escolares, es decir, aquellos psicólogos que trabajan en esta etapa de desarrollo que va de 6 a 16 años, que básicamente es la etapa escolar, es verdad que tenemos también una etapa preescolar que va desde los 3 o 4 años, ¿ok? Vamos a incluirlos. Básicamente se focalizan en, uno, los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, del niño para potenciar y hacer más eficiente este proceso. ¿Ok? Trabaja con los padres, trabaja con la comunidad y con todos aquellos elementos vinculados al proceso de desarrollo del niño de 6 a 16 años. Entonces es un especialista en esta etapa y por lo tanto tiene las herramientas, ha sido entrenado, ha sido preparado para mirar al niño y a la niña desde una mirada del aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando intervienen psicólogos que han sido entrenados en otras áreas, en otras especialidades y que carecen de los recursos, del entrenamiento para ver este proceso desde una mirada del aprendizaje? ¿Ok? Vas a ver los problemas cotidianos que se van presentando desde una mirada de salud, por ejemplo. Que es muy diferente. Desde una mirada más patológica, por ejemplo. Exacto, que es muy diferente. Que es diferente a la aproximación de normalidad, si se quiere ver de alguna manera para que el público entienda mejor, y de aprendizaje que tiene que ver con cómo me voy a manejar, cómo están mis procesos a nivel de percepción, ¿veo o no veo? O sea, si tú no ves bien, no vas a aprender bien, pues vas a tener que ponerse tus lentes. Sí, hay una serie de problemas. Si no escuchas bien, tampoco. Hay un problema. Hay un problema. Entonces, por ejemplo, el CEPAL hace dos años lanzó su último estudio, en donde hay un porcentaje altísimo, me parece que más del 20% de nuestra población, que tiene severísimos problemas auditivos y visuales. Entonces, esos niños van a entrar al colegio con una discapacidad. No ven bien, no escuchan bien. Entonces, no es porque tengan un problema mental o un problema emocional, es un problema netamente perceptual. Muy puntual. Súper puntual. Un niño desnutrido, un niño no estimulado, va a tener dificultades en la adquisición de sus procesos, por ejemplo, del lenguaje. Entonces, tampoco es... O sea, y si encima los padres no son hispanohablantes y no hablan de pronto otros dialectos, tampoco no van a poderle brindar esta estimulación necesaria en lengua castellana. Y si a estos niños es enviado a un colegio o un centro educativo en español, entonces el niño va a estar mirando todo y va a estar mudo. O va a tratar de hablar, pero no va a tener el vocabulario para comunicarse. Va a tener dificultades. Pero no es que el niño tenga una dificultad mental, es que el niño no ha desarrollado las herramientas y los recursos para poderse comunicar adecuadamente. Y ahí es donde interviene el psicólogo escolar. Así es, con una mirada diferente, con una mirada, con una visión de niño en términos integrales, sin estereotiparlo o sin buscar otro tipo de elementos en términos de salud mental. Exactamente. Lamentablemente hemos psicologizado mucho a veces nuestras observaciones, pero psicologizado clínicamente. Cuando se habla de psicologizar, la psicología va más allá de una especialidad. O sea, entonces es importante verlo en términos integrales. Exacto. No es verdad, y no solamente desde una miradita. Es como ponerte un telescopio y mirar solamente desde ese punto de vista. Y no en forma holística, que es lo que corresponde. Así es, así es. En realidad sí, eso es verdad. Mire, vamos a continuar hablando, enseguida regresamos, para tener un encerramiento y regresar al Congreso, obviamente, para saber quiénes vienen, quiénes son, cuáles son las temáticas. No, vamos a un corte. Ya nos fuimos al corte. Bueno, vamos a dar un corte. Y es Basically Lo SalDo Gracias por ver el video 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 También hoy en día se encuentra trabajando la psicología de las minorías por otro lado tenemos al doctor Carl Sheybe, él viene de Wesleyan University de Estados Unidos y él es un especialista en psicología clínica por ejemplo luego tenemos a la doctora Yarima Rodríguez viene de la Universidad de Puerto Rico y trabaja temas de género y salud tenemos a la doctora Wanda Rodríguez por ejemplo que es el actual premio la actual premio interamericano de psicología quien nos va a dar una conferencia magistral también en temas de salud y género tenemos a la doctora Matilde Raes quien es como te comentaba presidenta honoraria de nuestro congreso y presidenta de la Asociación de Rochas y pruebas proyectivas va a exponer en temas de pruebas pero de pruebas que son de orientación dinámica que es más pruebas proyectivas tenemos también a personas que por ejemplo el doctor Albert Ziegler que es uno de los científicos más importantes hoy en día en Europa es psicólogo educativo pero trabaja también con temas de tecnología y creatividad y es el que está liderando este estudio sobre justamente estereotipos y actitudes hacia las personas de alta capacidad en 20 países de diferentes continentes donde Perú forma parte tiene la doctora Heidrum Stuger ella es la jefa del departamento de psicología escolar así que de repente podrías invitarla también estoy pensando hay contraducción porque no maneja mucho castellano no está dentro de sus destrezas todavía estoy segura entre un par de años y ella por ejemplo está haciendo un estudio interesantísimo fundado avalado por la Volkswagen en Alemania con mujeres científicas que están haciendo un trabajo justamente por internet pues semipresencial ayudando y haciendo como coaching a niñas que tienen interés en las ciencias entonces son estas mujeres que ya tienen un rol en la sociedad laboral en ciencia y tecnología que están fungiendo de madrinas de estas niñas apoyando ese crecimiento apoyando ese crecimiento y más importante se comprometen por un año completo de conectarse una vez por semana y monitorear el desarrollo de estas niñas que son digamos que deben realizar algún trabajo alguna investigación así es las van monitoreando para que no pierdan el interés en ciencia y tecnología ¿por qué? porque tenemos grandes cantidades de niñas en el mundo entero que pueden tener una inclinación hacia la ciencia y hacia los 14-15 años esto comienza a decaer ¿por qué? por falta de interés por presión social lo que pasa es que la presión se da a que no se tienen los recursos los padres no conocen mucho de repente tenemos genios potenciales en casa porque la genialidad se desarrolla cruzadas pero estos niños que no están estimulados no tienen un modelo no es verdad que represente esta área de interés que tienen en este caso estas niñas y Heidlum está haciendo una labor muy interesante estuvo el año pasado acá en el Perú y en esta avenida probablemente también va a visitar algunos colegios de Cusco estamos haciendo contactos porque ella tiene interés en fomentar justamente el desarrollo en ciencia y tecnología de chicos pero de niñas no solamente a nivel en zonas urbanas sino también en zonas rurales y lo interesante es que está enfocando en niñas ¿no? así es me parece muy interesante hay una gran preocupación imagínate tú en Alemania que las cifras de niñas de mujeres interesadas en ciencia y tecnología van bajando en vez de ir subiendo entonces hay que incentivarla y acá en el Perú es interesantísima van subiendo acá por ejemplo de los datos que yo tengo en nuestra universidad están subiendo y estamos casi al 30% de población femenina en carreras de ciencia y tecnología mientras allá van bajando están cerca del 20% exactamente entonces y probablemente todo ese proceso de seguimiento tenga un resultado al final porque tiene que haber un producto así es definitivamente también tenemos por ejemplo venía el doctor José Moreno de Hugo Klappenbach que es el próximo el presidente electo de la Sociedad Interamericana de Psicología ambos argentinos que van a dictar incluso talleres precongreso el día domingo 12 de julio mismo y que ellos se interesan por la historia de la psicología mira tú no estamos hablando tanto de clínica o social que son más áreas de intervención sino de la historia de la psicología que te brinda un espacio de reflexión y de comprensión de cómo la psicología va avanzando también en nuestros países en el proceso claro tenemos por ejemplo también especialistas que vienen de Arequipa es el doctor Walter Arias de la Universidad San Pablo el Aflatorre que viene de la UNSA de la Universidad Nacional San Agustín tenemos gente que viene de Trujillo también de la Tenororreo entonces tenemos digamos vamos consolidando un grupo y acá en el Perú realmente nos quitamos el sombrero porque por ejemplo universidades como la UNIFE la femenina se han puesto pero así la casaca la camiseta y el sombrero y el poncho el poncho y desde el inicio nos están apoyando y de hecho la UNIFE como universidad tiene a su cargo todas las actividades sociales y culturales del Congreso y tenemos desde la vicerectora que es la doctora Victoria García que es psicóloga hasta todas las autoridades del cuerpo de psicología corroborando con nosotros para el éxito del Congreso tenemos por ejemplo a universidades como la Ruiz de Montoya que es una universidad relativamente nueva pero sumamente activa en el campo de la psicología que nos ha pedido alojar los talleres precongreso y dado su cercanía con la católica entonces ahí van a ser los talleres precongreso porque lo que se trata es que todos colaboren en la medida de sus posibilidades tenemos universidades por ejemplo como ESAN que está trayendo conferencistas magistrales para que participen en el Congreso porque teníamos un proyecto que es apadrina un conferencista como nosotros hemos disminuido significativamente los precios de registro para que todos puedan participar entonces son las universidades y las instituciones que nos están avalando y contribuyendo con nosotros apadrinando la venida de un conferencista porque eso es importante realmente así es es parte de lo que has bien señalado eso de tejer redes todos tenemos que participar y poner el hombro ahora eventualmente tenemos y somos muy orgullosos de ello obviamente y es una gran responsabilidad la posibilidad de alojarlo en la Pontificia Universidad Católica del Perú porque entre las universidades es la que mejores condiciones de infraestructura tenía para alojar a 3.000 personas y es muy representativa también pero venían 3.000 personas donde o sea no habían los espacios digamos para poder bueno en la Católica tiene los diferentes espacios para desarrollar una infraestructura realmente de punta en ese sentido con conectividad en toda la universidad y los espacios que podemos manejar y la verdad es que desde las autoridades universitarias desde el primer día nos han apoyado en este emprendimiento que fue realmente es que es un emprendimiento muy importante para el Perú honestamente para visibilizarnos y que es lo que va a pasar al final va a haber una conclusión va a sacar por supuesto por supuesto tú sabes que nosotros somos hormiguitas y nos ha entrado toda la emoción del Congreso entonces más allá de presentar todas las ponencias que han sido aceptadas que llevamos en más de 1.500 wow ok en formato de resumen como usualmente se presenta vamos a editar un libro por capítulos también ok entonces vamos a hacer una edición que en ciencia se llama revisada por pares es decir hay gente que te lo revisa y que define si tiene la calidad suficiente para ser digamos editado que forme parte del compendio así es y entonces tenemos dos libros uno que es el libro resúmenes que lo vamos a editar con ISBN que es completo que es completo todas las ponencias poster, simposio todo y aparte estamos editando esto sí para fin de año porque tampoco todo se puede hacer para julio ojalá tenemos tenemos la energía y la motivación pero a veces tenemos que ser realistas también entonces para fin de año vamos a lanzar una edición impresa y electrónica gratuita para que se pueda compartir así es de capítulos sobre las presentaciones del Congreso perfecto entonces son dos a falta de una no, sí es perfecto yo pienso que sí que hay temáticas y temáticas hay intereses y intereses entonces un compendio de todo es importante pero que tiene que haber una preselección y una selección final definitivamente para mantener un nivel de calidad además que todo está relacionado a los intereses también del público así es y tenemos por ejemplo dentro de las temáticas psicología política importantísimo en nuestro medio mira todas las cosas abrimos nomás cualquier día y no me voy a desplanar ayer en esto el periódico y nos damos cuenta de lo fragmentado que somos como país en todos los niveles en todo social, económico, político etcétera ahí no más ahí toca suspirar pero a nosotros como psicólogos nos toca hacer algo nos toca alertar nos toca formar y nuevamente vuelvo a la educación si tú tienes una población desnutrida mal alimentada que no ha sido adecuadamente estimulada y por lo tanto no ha logrado tener espacios de aprendizaje adecuados va a ser una población pasiva que va a creer cualquier cosa que le digan por decírtelo de una manera súper coloquial cualquier persona le viene a contar un cuento y se lo va a creer y se acepta porque es el doctor así es y hay un criterio de autoridad y hay un criterio de autoridad que lamentablemente es muy vertical así es todavía se mantiene entonces el criterio no es de un razonamiento profundo ni medio de razonamiento el criterio es porque alguien lo dice y porque ese que lo dice o yo confío en ese que lo dice pero no hago yo mis propias análisis ni hago yo mi propia evaluación entonces soy miembro de un rebaño al que mueven para aquí o para allá ¿no es verdad? y eso es lamentable y lamentablemente va a depender de los intereses ya políticos de quien maneja los rebaños exactamente entonces en ese sentido por ejemplo dentro del congreso vamos a tener un espacio para exponer y presentar lo que se trabaja en psicología política ¿no? y hay grupos en las universidades dedicados a esto en construcción de nuestra identidad nuevamente somos un país altamente fragmentado entonces ¿qué significa ser peruano para una persona que vive en Lima y dentro de Lima en determinados espacios? ¿qué significa ser peruano para una persona que vive en la punta del cerro? y las regiones ¿qué significa ser peruano para una persona de la selva? de la selva ¿qué significa una y dentro de la selva alguien que vive en ciudad o fuera de ella y forma parte de una cultura o de un grupo étnico que es devalorizado por la sociedad mayoritaria es bien complejo así es pero tenemos que comenzar a pensarnos a nosotros mismos y desde una mirada psicológica para podernos comprender mejor lamentablemente muchos de los conflictos que se dan justamente y de los malos manejos de los conflictos de los que hablamos es porque perdemos de vista que finalmente somos todos humanos y dentro de la conducta del ser humano hay una serie de actitudes que se construyen en el tiempo hay una serie de actitudes positivas y negativas y las negativas te conllevan estereotipos entonces yo puedo sentarme a conversar contigo y ya no me caes porque de repente tienes algo que para mí es negativísimo entonces ya desde el saque no puedo conversar contigo no es verdad entonces cualquier cosa que me digas no vas a ser un interlocutor confiable no hay empatía no hay empatía así es entonces hay elementos que tenemos que trabajarlos y que tenemos que hacer reflexionar sobre todo a nuestros estudiantes a las personas que hacen políticas públicas a los colegas que están y nuevamente vuelvo así como tú me preguntaste qué pasa en los colegios hay colegas que han sido formados y que tienen muchísimas habilidades probablemente desarrolladas para funcionar en determinadas áreas pero no en todas claro y de repente están desubicados en otras áreas exactamente en donde de pronto van a tener que tomar decisiones sin tener las herramientas adecuadas bueno ya te agradezco mucho que hayas estado acá por favor te cedo la palabra para que hagas la invitación formal al 35º congreso gracias uy qué nervios bueno esa es la parte donde me dicen que hable y no sé qué decir bueno quedan todos invitados amigos colegas por favor pasen la voz inviten a la gente que los estamos esperando acá en la Pontificia Universidad Católica del Perú realmente con los brazos así abiertos muy abiertos para darles la bienvenida y poder trabajar juntos y sigamos tendiendo puentes justamente con la psicología dentro del Perú y entre las Américas si tienen alguna necesidad de información pueden ustedes entrar a nuestra página web www.sipsip2015.org y los teléfonos van a salir en pantalla ¿no es verdad? cierto, cierto y las páginas también y la página también y recuerden como somos país sede tenemos precios súper especiales tanto para estudiantes de pregrado y posgrado como para profesionales así que si quieren saber cuáles son llámenos muchas gracias realmente le agradezco muy simpática la doctora Sheila Blumencoin profesora principal del Departamento de Psicología de la Universidad Católica donde se van a llevar a cabo este evento muchísimas gracias realmente ha sido una entrevista muy simpática y muy didáctica porque nos ha aclarado los aspectos fundamentales e importantes de lo que representa y significa especialmente y de nuestro interés la educación y la psicología escolar la psicología educacional que hemos descubierto ahora que realmente son ramas afines pero totalmente diferentes muchísimas gracias gracias a usted por la invitación encantada y quedo comprometida sí ahí está el compromiso de todas maneras definitivamente para tener a los otros invitados perfecto que sí muchísimas gracias gracias a ustedes nos vamos a un corte y regresamos enseguida la anemia no tratada y la mala nutrición en niños y niñas pueden producir un efecto grave en su crecimiento afectando su desarrollo mental y generando déficit en su desarrollo integral ante esta problemática la sociedad peruana de pediatría en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social presentarán el curso virtual neurodesarrollo nutrición y anemia dirigido a médicos generales pediatras y otros profesionales de la salud con el fin de capacitarlos sobre cuáles son las características del neurodesarrollo y de qué manera la desnutrición y la anemia infantil lo afectan este curso contará con la tutoría de la doctora Sara Vega presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría y la doctora Pilar Medina especialista en neurodesarrollo y la coordinación general del doctor Julio Chávez Pita los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso además podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión así como videos noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma este curso será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com slash Sociedad Peruana Pediatría no pierda esta oportunidad inscríbase y participe llamando al 441 1570 o escribiendo a eventos arroba pediatriaperu.org pase la voz sea parte de este curso virtual de capacitación válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú www.salgalucapacitacion.com 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 Ahora, continuando ya con nuestro programa se encuentra con nosotros Katherine Salazar para dar lectura a la agenda de la primera infancia Adelante, Katy Buenos días señora Coti así es tenemos ahora el lanzamiento de la edición 144 del blog Inversión en la Infancia En esta edición una amplia información sobre las movilizaciones regionales contra la anemia y la desnutrición infantil realizado en Puno y Loreto y los acuerdos y compromisos asumidos Puno es la región del país con el mayor índice de anemia infantil mientras que en Loreto más de la mitad de los niños sufren de anemia A propósito de estas movilizaciones en la columna de opinión Javier Abugataz miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia y ex viceministro de Economía resalta la necesidad de tomar acciones inmediatas contra la anemia y la desnutrición usando los instrumentos disponibles para identificar ubicar y atender a la infancia con anemia y desnutrición Acerca de este tema una entrevista al viceministro de Salud Pública Percy Minaya quien analiza la importancia de la campaña Anemia y Desnutrición Cero lanzado por el grupo impulsor Inversión en la Infancia y destaca el rol de la sociedad civil para alcanzar este objetivo El padre Gastón Garatea coordinador del Nacional del grupo impulsor Inversión en la Infancia la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Paola Bustamante y el gobernador regional de Loreto Fernando Meléndez quienes participan en la movilización regional en Loreto contra la anemia y la desnutrición infantil coinciden en destacar la necesidad de adoptar la meta de anemia y desnutrición cero Sobre esta movilización en Loreto también opinan Walter Muñoz gerente general y Roger Ganoso gerente de desarrollo social del gobierno regional de Loreto Eduard Reategui y Janet Reategui alcaldes distritales de Mazán e Indiana Hernán Silva director regional de salud Javier Iglesias director regional de educación Fabiola Jiménez directora de la red peruana de alimentación y nutrición e integrante de inversión en la infancia y Olga Izaza representante adjunta de UNICEF en Perú Sobre la movilización regional en Puno contra la anemia y la desnutrición infantil opinan Héctor Estrada vicegobernador regional Clotilde Pinazo teniente alcaldesa provincial de Puno Nelson Palacio gerente de desarrollo social del gobierno regional Julián Salas director general de la dirección regional de salud y los miembros de inversión en la infancia Gloria Helfer Javier O'Bugataz y Oscar Liendo en la sección experiencias que vale la pena conocer un reportaje sobre el proyecto Creciendo Juntos en el distrito de Mazán en la provincia de Mainas en Loreto que ha logrado importantes avances en la educación en la reducción de la anemia y la desnutrición infantil como un homenaje a la educadora Lili Caballero de Cueto importante promotora de la literatura infantil fallecida recientemente representamos presentamos en nuestro espacio un minuto por la infancia el mensaje que grabó en agosto del 2010 en el cual nos habla sobre la importancia de la estimulación de niños desde su nacimiento y su acompañamiento por parte de los padres esto es todo por ahora señora Coti adelante gracias Cati bueno nosotros ya nos despedimos les recordamos que este programa lo vamos a repetir hoy día a las 4 de la tarde pero antes de irnos quiero hacerles recordar que estamos continuando con la segunda parte de este curso que se está transmitiendo vía Salgalú TV Online para todos los alcaldes regidores y las personas que deseen tomar acciones serias realmente para terminar con la desnutrición y la anemia infantil esta es una una iniciativa ciudadana del grupo impulsor es importante y desde acá quiero agradecer a todos los que continúan siguiendo este especial que vale la pena porque es muy fácil hacer este seguimiento ya que la información que llega está relacionada a como nosotros cada uno de nosotros autoridades y en fin todos los interesados podamos combatir unidos a este gran flaquelo que significa la anemia y la desnutrición crónica infantil bueno mañana también estará Cintia y Samantha con CINEACE con los diferentes planteamientos relacionados con la educación y bueno eso es todo por hoy queremos agradecer a la fundación a la fundación telefónica a la fundación Bernard Van Lier y Alter Latina porque nos permite llegar a ustedes a través de esta plataforma bueno les recuerdo que estaremos a las 4 de la tarde hoy día y con otro tema el próximo lunes muchas gracias y hasta luego chau chau Gracias por ver el video